...que la Fiscalía General de la República solicitó el antejuicio y el desafuero del diputado Norman Quisano, quien ha señalado de haberse reunido con pandilleros en 2014. El parlamentario ha brindado una conferencia de prensa este mediodía, pero ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, básicamente él ha sido enfático en decir que nunca negoció con pandilleros, que tampoco buscó ningún beneficio particular y que menos quiso alterar el resultado de las elecciones de 2014. Recordemos que en este año Norman Quisano era candidato a la presidencia de la República por el partido ARENA, pero veamos a continuación lo que dijo el parlamentario. Nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié y nunca toqué un tan solo centavo durante la campaña presidencial. En la campaña presenté una propuesta o plan de gobierno a todo ciudadano que la quiso escuchar. Me reuní con diferentes sectores de la vida nacional, campesinos, deportistas, obreros, cafetaleros, maestros, profesionales, de la salud, entre otros, pastores, y me reuní también con muchísima gente humilde de las comunidades con quienes he compartido gran parte de mi vida al servicio de mi patria. Todo esto se ha centrado en un video de una reunión que sostuve con la Red Nacional de Pastores, el que pedí formalmente ver y que me fue negado por la Fiscalía. Pero de forma extraña, desde Casa Presidencial y de sus cuentas de resonancia, han divulgado extractos mucho antes que las diera a conocer el juez o el fiscal. Bueno, y es importante destacar que este video al que hace referencia Norman Quijano resultó o salió a la luz pública durante el juicio de la Operación Cuscatlán, donde también el testigo con clave, Noe, señalaba a Norman Quijano de haberse reunido con algunos pandilleros para negociar el apoyo de esas estructuras criminales en la campaña presidencial. Pero también, diputado, se ha referido a las declaraciones que diera ayer el diputado Guillermo Gallegos, quien solicitará ser el fiscal de la Comisión de Antejuicio, que se estaría conformando, si se aprueba en el Pleno, el crear esta comisión. El diputado Gallegos ha dicho que él quiere ser el fiscal. En cuanto a esto, Norman Quijano ha dicho que no quiere hablar mal de este diputado, pero es importante recordar la imagen que él mismo ha construido y su trayectoria política. Era lo que decía Norman Quijano, pero también se ha referido a aquellos parlamentarios de su misma fracción de ARENA, quienes en redes sociales el día de ayer estaban diciendo o publicaban de que estaban dispuestos a dar su voto para desaforar a Norman Quijano. Bueno, pues el parlamentario dice que se han adelantado a una posición en contra de él sin que la Fiscalía General de la República hubiese presentado la publicación que ellos hacían la hicieron antes de que la Fiscalía General de la República presentara esta petición de antejuicio. Ahora, aparte de lo que decía Norman Quijano este mediodía, compañeros. Muchas gracias, Tatiana, por actualizarnos la información. Por supuesto que nos vamos a mantener atentos a lo que pueda ocurrir durante las próximas horas y seguramente esto va a seguir generando reacciones. Por supuesto, y es importante destacar de que esta pieza ha sido presentada apenas el día de ayer. Tiene que pasar a la Comisión de Legislación, donde se va a analizar y luego pasaría al Pleno para ser votada y que fuera conformada esta comisión de antejuicio. Luego la comisión de antejuicio tiene que valorar cuáles son las pruebas que hay en contra del diputado Quijano y también valorar su testimonio. Y luego de esto, si hay las pruebas suficientes para acusarlo, estarían generando un dictamen favorable para desaforar al diputado Norman Quijano. Por supuesto, es un proceso un tanto largo. No es que lo van a desaforar en la plenaria de esta semana, pero nosotros vamos a estar al pendiente de toda la información que surja en torno a este tema. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes, Bartí.